Hola chiquillos, ¿cómo están? Después de harto tiempo, bueno, estamos aquí grabando en el club de tiros, estuvimos retirados, no por temas del virus ni nada de esas cosas, sino por temas de salud. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña prueba, un video bien cortito, después van a venir los videos buenos, para mostrarles un poco las características de las placas blandas. Si se fijan ahí al fondo, no sé si se alcanza a ver, una plaquita en los neumáticos que se acaba de caer, la vamos a acomodar de ahí, y le vamos a disparar con este tipo de munición. Si se fijan, tengo una munición de 9 milímetros y tengo una munición de 45. Ya, nosotros habíamos probado todas las placas de Inema, si se fijan el tamaño es bastante significativo, comparado con la 45, el grandota. No quisimos probarlo con 40 porque, ¿para qué vamos a elegir algo al medio si nos podemos tirar al tiro a 45? Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a pegar un tiro de 45 a las placas de Inema y vamos a ver cómo se comportan. Aquí tenemos dos armas, la de 9 milímetros, como que siempre estemos funcionando generalmente, una CZ P07 y el nuevo juguete de Panda, que está una 1911 calibre 45. Cuenta sus ojos, cargamos, munición Magtech. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, vamos a acomodar la placa. Esta es la misma placa que ya había sido impactada. Entonces, estoy aquí a 2 metros, estoy aquí a 3 metros, ¿para qué más? Se supone que la placa debería de tenerla. Y vamos a apuntar. Voy a tapar un oído porque... Veamos cómo queda. Si se fijan, absolutamente nada. No hay penetración. Nada de nada. Vamos a verlo por allá. Vamos por allá. Vamos a examinar la placa, para ver cómo queda. No sé si está grabando bien en primera persona. Las pistolitas por acá. Y ahí está la detención de la munición de calibre 45. Si se fijan, nos damos vuelta, absolutamente nada. ¡Auch! Tiene la lente todavía. Pero... Acá está. Así que eso, pues, chiquillos. Le pegamos de 3 metros. O sea, prácticamente... No sé si es que es que es más ropa. Así que no le pegamos de 1 metro, pero 3 metros es poca distancia. Para pegarle una placa de calibre 45. Contando también que es un cañón de 5 pulgadas. ¿Ya? Que eso significa que la bala, la velocidad de la bala, va a alcanzar su mejor característica. Entonces, sacamos la bala. Está acá, la de 45. Una. Dos. Tres. Ahí encontramos la 9 milímetros que la habíamos pegado antes. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Y este no lo alcanzó a pasar. Seis entonces. Se fijan. Y esto queda completamente un plástico. Y le quedan aquí unas cuantas más como para... Tengan ojo con eso, chiquillos. Porque las placas de 3A son para Magnum 44. No le pegamos con una Magnum. Apenas nos consigamos una Magnum, lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, la deformación de la placa es lo más importante. Entonces, ustedes tienen una placa que es cicatrizada, pero estrella para 9 milímetros. Y que es para Magnum 45. Como ven en el próximo en este caso, probablemente traspasen más capas y la deformación de la placa sea mucho mayor. O sea, va a quedar como un repollo la última. Señor, chiquillos. Gracias.